476 dividido por 7 4 es menos, por lo que siguiente 47 no es menos, por lo que 47 7 multiplicado por el número es más cerca de 47 pero no más 7 multiplicado por 7 es más cerca de 49 7 multiplicado por 6 es más cerca de 42 no es más cerca de 47 47 menos 42 es más cerca de 5 56 7 multiplicado por 8 56 es no grater, ok subtract 56 minus 56 0 0 Next There is not number, therefore finish it ok 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 Gracias.